No más mentira, no más engaño, no es un regaño, solo es verdad. Silvestre canta, esto es vida, claro, y los demás, que la mayoría de los colombianos nos esforzamos y no vemos na' de la riqueza de nuestra patria, que con corrupción se va, se va, pa'l paraíso fiscal. Viva, viva la vida, oye, 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 Colombia, que la vida viva en Colombia, que horror y muerte queden atrás, no será fácil pero seguro que allá vamos a llegar, que nuestros campos con tolos rojos, historia triste, corazones rotos, se vuelvan verdes y productivos, limpios, honrados y de igualdad. Viva, viva la vida, oye, Colombia, no vamos a lograr. Con la B de la verdad vamos a votar por la vida, voluntad verde, esperanza, demosle campo a la paz, agua limpia para tomar y cultivar en libertad, victoria de la verdad. Viva, viva la vida, oye, Colombia, lo vamos a lograr. Viva, viva la vida, vamos todos a ganar la paz. Colombia es grande y somos su gente, la gente linda que si quiere trabajar, en tierra hermosa, tierra y hogar, mi amor, Colombia, gente en paz. Viva, viva la vida, oye, Colombia, lo vamos a lograr, vamos todos. Viva, viva la vida, oye, Colombia, lo vamos a lograr, vamos todos. Mira, te digo, seguro serás ejemplo pa' los demás. Dios todopoderoso ya lo sabe, puesto en manos de él así será. Ve, victoria de la verdad. Viva la paz, todos somos Colombia. Oye, Colombia. Oye, Colombia. Oye, Colombia. Oye, Colombia. Oye, Colombia. Oye, Colombia. ¡Gracias!